Bienvenido un día más a un vídeo de poesía fácil. Hoy veremos dentro de los poemas estróficos la canción, combinación de versos, extacílabos y en decacílabos en estrofas llamadas estancias. La distribución de la grima es a gusto del poeta, pero una vez fijada en la primera estrofa, ha de ser respetada hasta el final del poema. Su origen es italiano y llegó a la poesía castellana en el buen nacimiento. Este es el vídeo por hoy y con siempre y un día más. Espero haberos ayudado con un vídeo más. Gracias. 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 Gracias.